y me llegó el paquete que estaba esperando de amazon unos bloques marca botes el paquete está un poco pesado bastante pesado diría yo por lo menos la caja se ve de buena calidad bien embalados en las instrucciones y por lo que veo vienen de china todo está escrito en chino chino japonés coreano desconozco el idioma dicen md green winter aquarium vamos a ver cómo se ven los bloques pero por lo menos la cajita está bastante pesada vamos a ver están bien embalados bien protegidos con su con su esponja los bloques se ven bastante porosos son un poco pequeños para el precio ahí está el bloque se ven bastante poroso tienen sus iniciales md se ven de buena pinta se vende buena calidad no sé si se dan de calidad pero si por lo menos representan buena calidad son creo en cerámica bastante poroso bastante pesados también por lo que veo uno es más grande que otro no tienen el mismo tamaño hay una gran diferencia aquí uno es más ancho que el otro el tamaño hay una pequeña diferencia un tamaño pero por lo menos se ven bien pero por lo menos se ven bien y todo está escrito en chile aquí hay unas instrucciones en inglés y lo que contienen